Después de la escena que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la entrega de los premios Oscar el pasado domingo 27 de marzo, han surgido testimonios de las personas responsables de la ceremonia y de quienes vivieron ese momento detrás de escena. De acuerdo a las declaraciones de la mayoría, el humorista Chris Rock improvisó en el último momento el comentario que hizo enojar a Will. Rob Mills, uno de los ejecutivos de la cadena ABC que transmitió la gala estaba sentado en la sala de producción cuando Will Smith se subió al escenario por sorpresa para golpear a Chris Rock y confirmó en declaraciones al portal Varity que la broma no estaba en el guión. También reconoció que en un primer momento todo el mundo pensó que lo que había ocurrido formaba parte del espectáculo y estaba pactado de antemano entre Will y Chris, pero empezaron a darse cuenta de que todo era real cuando Chris Rock exclamó Will Smith me acaba de dar una bofetada seguido de una palabra al disonante. Ahí fue cuando se hizo evidente que no se trataba de nada planeado, sino que todo iba en serio, dijo Rob Mills. Muchos se han rumorado sobre un posible triángulo amoroso entre Will, Yara y Chris, lo cual habría desatado más la furia del actor contra el comediante durante la gala de los Oscar. Will y Chris se conocen desde hace 27 años, desde la serie El Príncipe de Bel Air y Chris y Yara se conocen por haber trabajado juntos en las tres películas de Madagascar, haciéndose grandes amigos. Así surgieron rumores de la infidelidad de Rock y la señora Smith durante la promoción de la película animada. La química entre Rock y Yada habría traspasado la pantalla, aunque todo quedó en rumor. Lo ocurrido en los Oscar avivó los rumores de un rencor entre Chris y Will, sin embargo, luego de lo ocurrido, él se disculpó con Rock a través de las redes sociales.